En este nuevo capítulo del curso de pintura vamos a contestar a una de las grandes preguntas, no sé si de la humanidad, pero al menos sí de muchísimos picoladores. ¿Por qué no me queda bien la pintura de la pared o del techo cuando pinto? Vamos a ir repasando porque, efectivamente, los problemas que tenemos habitualmente de burbujas, de las que se forman ampollas, nos quedan marcas con el rodillo, aparecen manchas... En fin, hay un montón de preguntas pero, en general, vas a ver cómo casi todas tienen un origen muy parecido y soluciones también muy parecidas, muy sencillas. Pero, claro, hay que entender primero por qué se producen. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es ir viendo este tipo de problemas, sus causas y soluciones. Uno de los problemas más frecuentes que nos comentáis con respecto a los problemas que tenéis al pintar es que quedan marcas de rodillo al pasarlo. Esto se puede deber a tres motivos. El primer motivo es que el fondo no tenga imprimación, que haya diferencia de absorción y yo, según voy pintando, voy viendo que se me queda como muy cerca una zona, cargo de pintura. ¿Qué ocurre? Que en la zona donde pongo más pintura y se absorbe, también queda más carga de color. Entonces, esto me va generando diferencias, inevitable. Segundo problema, la famosa solución de decir yo le doy a esto una pintura blanca normal en el fondo y ya está, luego pinto encima. ¿Qué pasa con esto? Pues que, como muchas veces las paredes son blancas con yeso, lo que hay debajo, si le doy una pintura blanca que no veo mucho donde carga, mucho o poco, sí que es verdad que, cuando me fijo con cuidado, aquí lo que tenemos son diferencias de carga en zonas. Hay diferencia, por tanto, de absorción. Eso quiere decir que, cuando yo pinto con el rodillo, como hay zonas que absorben más o menos, es lo mismo que tenía cuando no imprimaba pero en una escala un poco menor. Pero sigo teniendo dificultades. Y tercer problema, por supuesto, que yo haya pasado mal el rodillo, que tampoco hay que descartarlo. Soluciones, por lo tanto, la primera, imprimar bien y la segunda, te voy a explicar ahora cómo se pasa el rodillo para que no nos ocurra esto. Voy a trabajar con este rodillo pequeño para que así nos cunda más el ver la forma en que estoy aplicando y te voy explicando. Al pasar el rodillo, lo que vamos a hacer es cargarlo, elegir una línea vertical y vamos a ir depositando toda la carga de la manera mejor distribuida posible. Una vez que dejamos una línea, vamos a la siguiente. Vamos a procurar no estar sobreponiendo mucho unas líneas sobre otras porque lo que nos ocurre con esto es que todos los encuentros los cargamos demasiado de pintura. De forma que conviene ir siempre al lado de la línea anterior pero no solaparlo en lo posible. Algo muy importante, fíjate que nosotros estamos dejando distinta intensidad de carga de pintura en estas líneas que hemos hecho. Es importante que siempre intentemos que la carga que hagamos sea homogénea, que vayas viendo que la intensidad de color que va quedando en cada una de las aplicaciones de nuestras líneas sea igual a la anterior. Esto es muy importante. No te preocupes con las pequeñas diferencias porque, en cualquier caso, una vez que nosotros hemos terminado ya todo el paño en el que estamos trabajando, sin cargar con más pintura el rodillo, vamos repasándolo. Vamos haciendo un peinado de todo lo que hemos ido aplicando para ir igualando, retirando pintura de las zonas que tienen mucha y aplicando un poco más en las que tienen menos. De esta manera vamos homogeneizando toda la superficie. ¿Que lo quieres hacer todavía más homogéneo? Pues si tienes la posibilidad de hacer alguna pasada en horizontal, te garantizas que esto va desapareciendo. Fíjate que nosotros tenemos ahora la pintura extendida de manera homogénea. Pese a todo, por supuesto, vamos a copiar todos los problemas que tengamos en el fondo. Las pequeñas irregularidades de pintura se corresponden con pequeñas zonas donde la absorción se ha modificado, pero lo que sí que he conseguido es no tener marcadas las roderas. Una vez que seca, ves que le damos una segunda mano. Esta vez la vamos a hacer con el rodillo grande para ir más deprisa y que veas el trabajo normal. Y ves cómo queda totalmente homogénea ya nuestra pintura. Siguiente duda. Cuando pinto me aparecen manchas, me queda desigual, etcétera. Nosotros lo hemos exagerado un poquito para que veas cuál es el proceso, pero para entenderlo yo creo que va a ser bastante útil. Hemos preparado una plancha como ésta de Pórex, que es muy poroso, con una capa muy fina de yeso para que no nos quite demasiado la porosidad y hemos pintado encima. Estamos trabajando, como ves aquí, con una pintura que tiene una mezcla que no está muy terminada de homogenizar. Habitualmente no pasa nada porque, cuando yo trabajo con un poquito así de mezcla de color, el propio rodillo va haciendo el recorrido y va haciendo que se vaya mezclando en la superficie. Por eso, cuando las pinturas no están muy estabilizadas, no suele pasar nada porque el propio rodillo termina de hacerlo. En este caso, ves que esto es una locura. ¿Por qué? Porque absorbe tan deprisa el soporte que, según voy poniendo en la superficie la pintura, directamente se va absorbiendo, dejando mucha carga de color en unos sitios, en otras menos. Ves además otro fenómeno que es la aparición continua de burbujas. Esto absorbe tan deprisa que hay como una especie de respiración extraña de la pintura que va haciendo este burbujeo. Bueno, esto, como ves, es un problema de un soporte, sencillamente, excesivamente poroso. Cuando tengas problemas de que la pintura es inestable tanto cuando lo aplicas como cuando seca, que ves muchas manchas y demás, el problema ha sido que yo no he hecho una imprimación correcta para homogenizar el fondo. En general, si yo homogenizo el fondo, esto no va a pasar. Otra de las preguntas. Cuando pinto, el rodillo se lleva parte de la superficie. Esto es evidente que lo que tenemos debajo es una pintura o, directamente, una capa de yeso o de plaste de tendido que no tiene la suficiente firmeza para poder pintar encima. Eso está claro. Fíjate que, un ejemplo muy habitual, es cuando se produce ese tipo de ampollas que vemos en la pared, que nosotros, efectivamente, parece que las presionamos, se hunden y ya está todo arreglado. No, esto se ha producido básicamente porque se ha ido hinchando la pintura como no deja transpirar, el paso de vapor de agua la empuja y lo que hace es crear estas ampollas. Dentro tienen aire. Pero, fíjate, si yo me pongo a pintar, efectivamente, la pared está, en general, muy consolidada. Parece que esta zona donde están las ampollas se hunde un poco para adentro. A lo mejor tiene pase. Si no quiero hacer un acabado muy fino, no me preocupa, creo que puedo salir trabajando. Pero, a medida que yo insisto, y sobre todo cuando dé la segunda mano con el rodillo, lo que es normal es que se vaya arrancando toda esta superficie que está mal consolidada y se venga con mi rodillo. Se queden todos los pegotes repartidos por la pared. Es, por lo tanto, imprescindible, cuando yo hago este tipo de trabajos, sanear antes todas las zonas que estén desprendidas. Aquí me toca sacar toda la parte que esté mal de pintura antigua o de la masilla antigua que esté en la pared y emplastecer. ¿Cómo puede ocurrir que en una pintura que vemos que está en tan buen estado llegue a producirse este problema? Pues, mira, hay un clásico que a veces no nos damos cuenta. Nos encontramos con un cuarto de baño, por ejemplo, con humedad. A ese cuarto de baño le hemos aplicado una pintura anti humedad y, pasado el tiempo, o directamente porque le quiero cambiar de color, le añado encima una pintura, por ejemplo, una pintura como esta plástica, que me dicen que es transpirable. Pero ¿qué ocurre? Aunque sea transpirable, nunca llega a tener la transpiración que tiene la pintura anti humedad. Las pinturas anti humedad tienen un paso de vapor muy fuerte para ir vaciando todo el agua que se acumula en la pared en forma de vapor. Si yo lo cubro con una pintura que no es igual de transpirable, lo normal es que esa carga de agua, ese vapor, acabe por crearme las ampollas que has visto. ¿Qué es lo que pasa? Que, tradicionalmente, como no era normal teñir las pinturas anti humedad, pues muchas veces se recurría a utilizar de todas maneras una pintura normal porque le quiero dar color al baño y entonces lo voy a tapar. Y con eso sale el problema. Pues, bueno, lo que te voy a explicar es que hoy día, si tú quieres dar color, no hace falta salir de las pinturas anti humedad. Si nosotros utilizamos una pintura anti humedad como esta que tenemos aquí, que son pinturas que se utilizan de forma técnica para solucionar el problema de la humedad, también tienen un acabo decorativo y yo puedo teñirlas. Estos tintes al agua de Montauber y Cullovers vienen con una indicación por detrás de la intensidad de color que va a quedar en función de cuánta cantidad eches a los botes. Es importante que te fijes bien porque, si luego tienes que repintar, si tienes proporciones controladas, podrás igualar los colores cuando lo necesites. En este caso, nosotros, como no nos preocupa esto si no a ver el efecto, directamente vamos a echar así, ojo, una parte de pintura anti humedad y una cantidad así, simplemente a nuestro gusto, de este color verde. Lo vamos a batir siempre de una manera muy homogénea, utilizando preferentemente una varilla de batir. Como es pintura, no tiene mucha resistencia, lo puedes hacer con un taladro común, con esta varilla, el batido. Mézclalo bien hasta que quede una pintura perfectamente homogénea. Ahora ya podemos aplicar esta pintura o bien directamente sobre una superficie sin pintar o, sobre otra mano, de pintura anti humedad blanca. Una de las ventajas, lógicamente, de esta pintura es que me permite, además, aplicarla cuando haya una cierta humedad todavía en la pared. Lógicamente, antes siempre, en caso de que haya una avería que es la que esté metiendo agua, tengo que arreglar la entrada de agua. Pero no necesito esperar a que seque completamente para poder aplicar esta pintura, aunque sea teñida. Y este mismo problema no tiene que poder quedarse necesariamente en un cuarto húmedo. Se puede dar directamente en el salón, en el dormitorio o sitios donde he hecho la aplicación indebidamente, porque había humedad abajo, y esto acabó por hinchar la pintura. En estos casos, cuando me encuentro con este problema, ¿podría lijar directamente como solución para quitar estas zonas donde tengo ampollas y pintar encima? Vamos a comprobarlo. Lijamos, retiramos el polvo y ahora vamos a aplicar directamente encima de la pintura. Ves que los cráteres que me ha dejado la zona donde había ampolla están ahí porque, lógicamente, la pintura tiene una capa y esa capa me va a hacer un pequeño agujerito cuando ponga encima una pintura nueva. Con lo cual, esta solución de lijar exclusivamente no vale. Tengo que lijar y, necesariamente, además de lijar, tengo que dar encima una masilla muy fina, simplemente para cubrir estos huecos. Una vez ya que la masilla haya secado, con una lija muy finita, voy a lijar para retirar los excesos y ahora ya sí que podría pintar después de imprimar porque estamos trabajando con material distinto de naturaleza y siempre conviene homogeneizar utilizando antes una imprimación. En general, como te decía antes, los problemas que tenemos para conseguir buenos acabados tienen que ver con la preparación de los fondos. La verdad es que la aplicación de rodillo es una técnica que no es especialmente compleja pero, evidentemente, cuando yo no tengo una superficie para requerir la pintura que esté en condiciones, me va a trasladar todas las dificultades y todos los problemas que tiene el fondo. En este caso, fíjate que hemos preparado esta zona con cuatro pequeños cuadrantes en los que vamos viendo, primero, una zona que está sin ninguna imprimación. Vemos ahí que es una antigua pintura roja con una serie de arreglos hechos con masilla. En el cuadrante de al lado es el mismo arreglo. Ves que tienes también zonas donde está tratado con masilla pero le hemos dado encima una capa de imprimación. Le hemos dado una imprimación universal que nos sirve para trabajar sobre todo los soportes. Y, en la parte superior, la diferencia que tenemos aquí es que la textura del rodillo que hemos pasado antes, en un caso hemos dejado una textura bastante gruesa y otra más fina. Vamos a ver, una vez que pintemos, cuáles son las diferencias que vamos viendo en función de cada uno de estos soportes. Para que lo que veamos sea realmente sólo un programa del fondo, vamos a utilizar una pintura de mucha calidad para que no podamos atribuir culpa de lo que pase a la pintura. Vamos a utilizar esta pintura Econatura de Montobricolovers. Viene ya en una cubeta y con una rejilla para escurrir un poco el rodillo, que será la única herramienta que tendremos que manchar. Es una pintura que se nota sobre todo que cubre muy bien y que tiene muy buena nivelación. En el momento en que lo aplicas, poco a poco, según va secando, la pintura tiende a extenderse y esto nos evita mucho el problema que veíamos antes del pasado de rodillo. De todas maneras, para que esto se active, lógicamente, tenemos que tener un fondo que haga que el secado también tenga un ritmo homogéneo. Como veis, según lo vamos aplicando, ya vamos viendo que la cubrición que tiene es más alta de lo que yo esperaba y me va a estropear un poco lo que os quería contar. Pero bueno, pese a todo, yo creo que vamos a ser capaces, cuando seque, de entender cuáles son las diferencias que hay en cada uno de los espacios donde estamos trabajando. Una vez que seca, vamos a ir viendo lo que ha pasado que te quería contar. Aunque es verdad, como ya nos temíamos, que nos ha estropeado un poco la pintura, el efecto de lo que queríamos enseñar porque, efectivamente, en la parte de abajo ves que la diferencia entre la parte imprimada y la no imprimada es muy escasa. Realmente, en este caso, tenemos que asomarnos a detalles muy puntuales donde vemos cómo se filtra un poquito el tono rojizo que hay por debajo, cosa que no ocurre en el cuadrante de la derecha. Hay una diferencia de comportamiento. Pero es verdad, claro, muchas veces los malos soportes los solucionamos yendo a pinturas de mucha calidad porque, efectivamente, como aguantan casi todo, son muy elásticas en caso de que haya tensiones, cubren muy bien, nivelan y, efectivamente, nos salvan de muchos problemas de este tipo. O sea que aquí no lo vemos bien pero, en una pintura que no tenga esta cubrición, enseguida vemos cómo hay grandes diferencias entre imprimar o no imprimar. Aunque sea muy buena la pintura, de todas maneras, yo te recomiendo siempre que imprimes. Y, en la parte de arriba, lo que hablábamos es que, al ser distinta la textura aquí en un lado y en el otro, aunque el color sea el mismo, sin embargo, no nos da la misma apariencia. Si yo, en una pintura antigua, tengo zonas con distinto tipo de rodillo en la aplicación, también, al variar la textura, me varía el aspecto de la pintura. Eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar sobre soportes que hayan estado pintados no muy bien y que puedas tener marcas de rodillo que van a deteriorar un poco el aspecto final de la pintura. Y es que, efectivamente, la pintura que lijamos es otro condicionante para la calidad del trabajo final. Eso es lógico. Vamos a hacer una prueba, para que lo veas, comparando una pintura blanca básica y una pintura también de éstas de Montauvi Crollovers, la Excellence, que es una pintura que nos da mucha cubrición y que está pensada para hacer grandes extensiones de trabajo con mucho rendimiento. Fíjate, si nosotros aplicamos la pintura básica, lo primero que notamos es que nos cuesta mucho que la pintura se quede anclada sobre la superficie. Fíjate porque esto es donde más se nota o una de las cosas donde más se nota la calidad de las pinturas. Las pinturas que les pasa a éstos es que tienen muy poca adherencia porque tienen poca resina y, efectivamente, por eso cuesta mucho fijar. Parece un poco como que desliza y cuesta, por tanto, que cubrir de una manera homogénea. Por más que intentamos mover en todas las direcciones y cargar mucho, cuesta que la pintura se siente. En el caso de una pintura como la Excellence, ves que nosotros, obviamente, en el momento en que ya cargamos, lo que vamos depositando con el rodillo se queda en su sitio. Hay muy poco deslizamiento y hay muy buena adherencia de la pintura en la superficie. Efectivamente, con muy poca carga, extendemos mucho y corremos mucho. El que cubra tanto la pintura tiene, además, como consecuencia, que pintamos mucha más superficie de pared con menos litros. Para entender esta diferencia entre pinturas sin entrar a hacer un curso de pintura, así, dos pinceladas básicas. La resina que nosotros echamos en falta a la hora de estar pasando el rodillo porque no tiene adherencia, es la misma resina que da luego dureza a las pinturas cuando secan. Quiere decir que lo mismo que me pasa, que no adhiere bien, me va a pasar luego que no va a ser lavable porque no va a tener mucha capa dura como para que yo pueda frotar esa pintura. Porque, con respecto al resultado que me va a quedar en la apariencia en la pared de las dos pinturas, no va a haber mucha diferencia. Porque, la verdad, que las pinturas baratas llevan muchas cargas que, cuando secan, se hacen muy opacas y cubren mucho. Pero, en general, tú cuando veas una pintura que no adhiere bien a la hora de pintar, ten por seguro que esas pinturas, en general, tampoco tienen luego mucha capacidad de ser lavables. Otro aspecto muy importante, por supuesto, es elegir los rodillos adecuados. Te explico. Para hacer pintura en una parte lisa, como estamos pintando nosotros, utilizamos rodillos que tengan pelos entre 9 y 14 milímetros. Hablamos de lo que se llama pelo medio. Los pelos más cortos se utilizan generalmente para aplicar esmaltes o pinturas mucho más finas que las que queremos aplicar nosotros. Y los pelos más largos se utilizan ya para gotelé, para fachadas y demás. Es importante hacer bien esta elección porque, en general, nos podemos encontrar con algunos rodillos que, para que cargue mucho la pintura, lo que hace es poner el pelo más largo. Pero eso también, cuando lo estoy aplicando, me deja una textura más vasta, más fea y la pared, por tanto, una pared lisa no me va a quedar tan bonita. Entonces, por eso es importante elegir rodillos que tengan una buena carga sin necesidad de recurrir a que tengan el pelo demasiado largo. Es verdad, como te decía antes, que en ocasiones las pinturas más resistentes son capaces de enmascarar los problemas. Fíjate, si nosotros, por ejemplo, pintamos directamente en esta zona donde tenemos todavía la pared húmeda, vamos aplicando con rodillo la pintura y ves que la pintura se va aplicando sin ninguna dificultad. Vamos a dejar que seque. Aceleramos un poco incluso el secado con un secador. ¿Qué nos pasa en las paredes donde pintamos cuando todavía está húmedo el interior? Pues lo vas a ver ahora porque, en general, si una pintura es como esta, tiene mucha capacidad de dilatación, a veces no pasa nada, casi nunca. Pero normal es que acabe por cuartearse porque, fíjate, si yo escarbo y retiro la pintura, debajo de la pintura seca me encuentro con una zona de material de yeso húmedo al que no he dejado secar porque le he quitado su secado normal al aire. Cuando yo cierro con la pintura la capacidad de que se seque correctamente el material que tengo debajo, este material se queda sin consistencia y es muy normal que se formen burbujas, que se hunde, que le pase cualquier cosa y que la pintura acompañe ese movimiento y por eso se produce el cuarteo. Por eso es importante tener en cuenta que, por muy buena que sea la pintura, yo no tengo que asumir los riesgos de trabajar con un soporte que no cumpla las condiciones porque, tarde o temprano, me voy a encontrar con algún problema. Bueno, ya ves que en este curso de pintura vamos juntando básicamente todas las cosas que vosotros mismos vais preguntando a través de los comentarios y todas las dudas que surgen. Es un poco la idea que tiene. Cualquier cosa que quieras buscar, acuérdate de meter siempre en el buscador de Google Brico Crack y luego el tema que estés buscando. Así de esta forma vas a aterrizar directamente en cualquier solución que necesites. Y lo que nos queda ahora es lo de siempre, ganarnos tu like, que te suscribas al Canal si no estás todavía, acuérdate de darle a la campanita para recibir notificaciones y comparte este vídeo con todos tus amigos a los que les guste el mundo del bricolaje y de la decoración.